Mi pueblo, mi casa, y una vez más estaba allí. En mi pueblo era verano, los días eran cortos y las noches largas, y allí estaban los de siempre, una vez más, vistiendo las calles de alegría, con sus locuras, con mis locuras. Y en la calle pasábamos las horas, porque ellos son familia. Mientras la noche estrellada era muy fría, entre abrazos y risas pasaban los días. En ese viejo pueblo, y una vez más, con saltos de alegría, jurábamos que había sido el mejor, el mejor verano de nuestra vida.